De acuerdo a información del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la menor temperatura registrada por sus estaciones fue de 8.8 grados centígrados en la finca Los Andes en Apaneca, Huachapán. El segundo punto donde se registró una de las temperaturas más bajas fue los planes de Montecristo, con 9.5 grados centígrados. En las pilas Chalatenango, la temperatura más baja alcanzó los 11.2 grados centígrados. Por otra parte, un equipo de la prensa gráfica se trasladó hasta la montaña transnacional El Pital, donde se registraron bajas de hasta 4 grados centígrados. Con imágenes de Denis Argueta, informó para la prensa gráfica Vladimir Fermán.